Bueno, resulta que hace unos meses se dio un cambio bastante importante en mi vida. Una de las cuestiones era que tenía que comprar un piso, pensar más bien, pensar en la estrategia de cómo hacerlo. Y había varias opciones y una de ellas era un piso en el cual habría que organizar la cocina. Y no me digas por qué, pero yo cuando empiezo con una cosa, empiezo a tope. Y resulta que empecé a investigar cómo hacer una cocina, como lo que me gustaba. Y no me digas por qué, pues conecté mucho con el mensaje de Dani, con el invitado que tenemos hoy. Es un comunicador nato, una persona que se ha hecho a sí misma, sobre todo porque ha salido de su zona de confort, se ha reinventado y se ha convertido en un gran comunicador. De hecho, es el canal más importante a nivel España en su sector, en el sector de las cocinas. Y ha conseguido convertir un sector tan tradicional como es el de la cocina en un sector que puede vender online. O sea que realmente tiene audiencia, que la gente mira vídeos donde ves cómo realmente consigue reformar una cocina desde cero y verla al final. Pero bueno, la charla no va a ir de eso, sino que va a ir de la parte más personal, de la parte de comunicación, emprendimiento. O sea que, Dani, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno Jesús, muchísimas gracias. Lo primero, saludar a todos los futuros grandes comunicadores que hoy están aquí con nosotros y que en el futuro probablemente muchos de ellos con todos los consejos que van a escuchar en todas estas charlas serán parte de esta familia. Un abrazo para todos. Ánimo que esta carrera es larga pero es bonita. Gracias a ti personalmente por hacerme un huequito aquí en tu podcast y poder pasar un rato charlando. Y como bien dices, anunciamos en las redes sociales, hoy estaré hablando y es que últimamente ya me hace más ilusión Jesús hablar de todas estas cosas que de cocina. Porque como bien dices, el canal todas las semanas son cocinas, son cocinas que me enamoran, estoy enamorado de mi trabajo. Pero en todo ese tránsito he descubierto tantas cosas que creo que pueden ayudar cuando formas o empiezas un negocio que me hace una ilusión tremenda compartirlas, fíjate. Qué bueno, ahí yo coincido contigo. O sea, es como esa vena de compartir lo que sabes y ver que el otro puede conseguir resultados. Porque al final tenemos la tendencia a infravalorar lo que nosotros estamos haciendo. Y de repente hablamos con una persona que ves que te pide su ayuda, que te pide tu ayuda y de repente ves que dices, ostras, pues qué concepción más diferente. Yo pensaba que todo el mundo sabía esto. ¿Qué opinas de eso? Yo lo maravilloso que veo cuando arrancas en un negocio, cuando decides hacer la carrera tú solo, dejar de ser parte de una empresa y ser autónomo. Pero hay una parte de inconsciencia que es maravillosa, ¿no? El hecho de no saber, ¿no? Tener la oportunidad de empezar a equivocarte. Y dentro de esa oportunidad yo, por ejemplo, recuerdo cuando grabé mi primer vídeo, que fue una cosa anecdótica. Luego, si queréis, os cuento por qué fue eso, ¿no? Por qué se dio. Lo subí a YouTube y cuando pasaron un mes, dos meses, visité y tenía 600 visitas. Por aquel entonces yo pensé que 600 visitas era como muchísimo. 600 visualizaciones. Y claro, yo no sabía que esos números en YouTube son extremadamente bajos. Te podría decir casi ridículos, ¿no? Pero mi inconsciencia o el no saber me hizo pensar que aquello era lo máximo porque mi nivel de arranque era cero. Y tenemos el problema de querer ya ser números unos. No va de esto. Va de empezar a transmitir, de empezar a crear contenido. Va de empezar a ver todos tus errores y ver dónde puedes medir. Y como hablábamos antes, va de luchar contra ti. Y da igual si Pepito o Juanito tiene 100.000. Porque ese es Juanito. Yo tengo que luchar contra mi yo del mes anterior. Tengo que ser mejor que el mes anterior. Como autónomo, como emprendedor o como una pequeña pyme. Claro, extraigo de ahí un valor fundamental para los emprendedores y que percibo en tus palabras la ambición. Es la clave. O sea, si no hay ambición y esas ganas de superarte, de hacer cosas que ahora te parecen increíbles, pero que dices, ostras, pues yo tengo esta visión. Quiero hacer esto y vamos a por ello. Quizá ahí hay una cuestión complicada, ¿no? Y es el, ¿y si no lo consigo? ¿Cómo consigues reinventarte, levantarte de eso? Lo normal es no conseguirlo. Hay que partir de esa base, ¿vale? Hay que partir de la base de que lo normal es no conseguirlo. No conseguirlo no es un fracaso. Pero vuelvo a la misma teoría. Fui al menos un 1% que mi yo de hace un mes. Y mi yo de hace un mes fue un 1% mejor que mi yo de hace dos meses. Y así consecutivamente, eso de una empresa, en una pequeña pyme, en un negocio, en un autónomo, esa pequeña escalera es la leche. Medirte es la única fórmula de mejora. No hay otra fórmula. Entonces tú tienes que saber que te tienes que plantear objetivos. Pero tu principal objetivo es, y es a muy corto plazo, es ser mejor que tú el mes pasado. Cuando tú haces eso, la decepción es mucho menor si no sale. ¿Por qué? Porque cada 30 días te pones a reset y vuelves a empezar la carrera. No pasa nada si no lo consigues. Ponte metas aceptables y la primera meta que tienes que tener es ser mejor que el mes pasado. Ese es el gran consejo. Estás diciendo una cosa que yo creo que, o sea, al final lo verifico con mis mentorizados y es una cosa que les bloquea muchísimo. Y es esa sensación de que lo que están haciendo como que no ven avances. Y muchas veces siguen en esa dinámica y no paran. Y tú hablas de parar, de replantearte las cosas, pero eso provoca mucho ruido mental. ¿Cómo consigues apagar ese ruido mental y decir, ostras, tengo que ver qué está pasando? Yo creo que un emprendedor, un emprendedor, y ya ahí englobo todo, autónomos, pymes, colaboradores, pareja que emprenden, todos los emprendedores. Si tienes ADN de emprendedor, y lo siento si hago daño con este testimonio a alguien, en tu cabeza solo está 24 horas tu negocio. Forma parte de tu vida. No hay un momento. Yo no digo, los sábados de 4 a 5 reflexiono sobre el futuro de cocinas CJR. Soy tan interesante, pongo unas gafas, tengo un plexo, una mesa de madera, miro al horizonte y de repente veo la inspiración. Pero, ¿qué va? ¿Qué va? Ese acto está hecho de trocitos, trocitos pequeños, microconexiones que van y vienen. A mí me gusta. Siempre me gusta ir al grano y hay una pregunta que me gusta hacer y es, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado para que Dani sea la persona que soy y se dedique a lo que hace? Pero condensado. Te voy a dar una cápsula de la historia. Hay dos momentos que han hecho que hoy esté aquí contigo. Y el primer momento va de una auténtica desgracia. Yo era electricista, trabajaba en la obra. Estudié Bellas Artes, pero luego hice el módulo de electricista. Salí en los años grandiosos de la construcción y me especialicé muchísimo y era muy buen electricista. Con la crisis en el año 2009 me despiden del trabajo. Justo en esas navidades mi suegro, el papá de la que era mi novia y hoy es mi mujer, se pone muy enfermo. Y fallece en dos meses. CJR es Cocinas Joaquín Rodríguez. Eso es lo que significa CJR. Entonces yo bajo a una carpintería, más pequeña que el baño que tenemos ahora en el estudio nuevo, son nueve metros cuadrados, bajo con la única idea de en las libretas de mi suegro hacer la cuenta y cerrar la pequeña carpintería. Él armaba los muebles y montaba una o dos cocinas al mes, una cosa así. En ese impas, con las luces apagadas y viendo las libretas, entró una señora y me hizo una pregunta que hoy sé que me cambió la vida. Y me dijo, oye, perdona, ¿aquí siguen vendiendo cocinas? Esa décima, ese instante, ese segundo, esa pausa que hizo el mundo cuando acabó la frase esa mujer y mi mente no reaccionó, no pensó, fue instintiva, estaba en el paro, no tenía trabajo. Una desgracia terrible en mi familia, mi mujer hundida. Yo no tenía nada que hacer, que le dije, sí, claro, bienvenida, por supuesto, que necesita usted. Esto es una cocina en mi vida. No sabía nada, ni color, nada. Pero algo en mí, le dije, tío, dile sí, luego ya te buscarás la vida. Entonces le dije que sí. Mi mujer, que nació en un taller de cocinas que tiene un don para el diseño, yo creo que ese tándem también es la clave. Cuando me preguntan las formaciones, digo, el secreto de mi éxito es Estela, es mi mujer, ese es el único secreto de mi éxito, ¿no? Tener una compañera tan brutal a mi lado. Entonces le pedí que me hiciera un dibujo de cocina porque ella trabajaba en una tienda de cocinas en León, me hizo un diseño de cocina, vendí esa cocina y ahí arranqué, ¿no? Súper condensado. Ese es el primer clic, cómo empiezo en la tienda. Y el segundo clic, cómo pasa una carpintería a formar una empresa así, renuevo las líneas con una compañía de teléfono de aquellas, de aquellas. Y de repente me envían por renovar como autónomo el iPhone 4. Acaba de llegar a España el iPhone 4. Claro, pasábamos de esos otros Nokia, todos aquellos teléfonos, y yo vi aquella pieza y digo, pero bueno, ¿pero esto qué es? Y cuando hice la primera foto y el primer vídeo, digo, pero esto es abrumador. Por favor, pues como no quería que la gente fuera a la tienda porque era una carpintería muy pequeña, se juntaron dos cosas. Que en el 2009 llegó Facebook a España en español. Todo el mundo se volvió loco a subir fotos de la playa y de los hijos y de las madres y de cada excursión que hacíamos porque todos subíamos álbumes de 60 fotos. Y yo dije, un momento, o sea, que puedo subir fotos de cocina si la ve la gente en su casa. Esto es lo mío porque yo no quería bajo ningún concepto que la gente viniera a la tienda, que yo era una carpintería muy pequeña. En mi Instagram tengo el challenge de 10 años donde salgo atrás en esa tienda y en esta. Entonces empecé a hacer con ese teléfono los primeros vídeos y aquello disparó la empresa. Así que si tuviera que elegir dos momentos, por desgracia, uno es el fallecimiento de mi suegro, si no yo nunca hubiera acabado en una tienda de cocina. No sé dónde estaría, pero aquí no. Uno, y dos, esa renovación de líneas que me llega ese teléfono en el que puedo comenzar a crear contenido. Por eso cuando veo hoy que cualquiera tiene un móvil que puede crear contenido, digo, es que lo tenéis, o sea, se puede hacer mucho mejor. Esos son de los dos grandes momentos. Percibo como dos cuestiones que al final te encumbraron hacia lo que eres hoy, ¿no? Por un lado la resiliencia y esa capacidad de, ostras, es que estabas en una situación súper chunga y supiste levantarte. Y por otro, la parte creativa, que yo creo que es el otro valor que poca gente se atreve, y más en un sector tan tradicional. Pero al final me gustaría conocer, y ya que estamos entrando en ese terreno tan personal, ¿cómo consigues en tu comunicación equilibrar la parte mental y emocional? Porque yo te percibo una persona súper, esto es una pregunta compleja, y da para pensar. Entonces, yo te percibo una persona súper pasional, muy pasional cuando hablas, pero súper natural. Entonces, yo veo una parte racional y una parte emocional. ¿Cómo ha llegado, Dani, a esa comunicación así, que mezcla las dos, que no suele ser habitual, ¿no? Miras otros canales de cocina que estuve cotilleando y son como muy planos, muy racionales, muy... Y tú llegas a la... Lo dices de una forma ordenada, lo dices de una forma con argumentos, porque al final muchas veces hablas de medidas, de tamaños, pero también emocionas. ¿Cómo consigues ese equilibrio? Qué buena pregunta. Fíjate, cuando yo empecé a hacer vídeos, realmente lo único que hacía era lo mismo que contaba en la tienda a los clientes. Cuando entraban y le hacía un... Sin querer inventé un proceso de venta que hoy todavía seguimos, con unos pasos, con una serie de historias, ¿no? Que fueron como muy naturales. Y es gracias, una vez más, al Nosa, al que nadie me enseñó, al que tuve la oportunidad de ir probando e ir diciendo, no, si atiendo solo en la mesa, esto tiene poco rollo. Si me levanto y explico por la tienda y me paso, la gente se aburre. Entonces fui sin querer mejorando en la tienda. Eso me hizo pasar a los vídeos. Y los primeros vídeos yo creo que era como un caballo desbocado, que corría y corría sin rumbo y tal. Entonces dije, bueno, ok, esto está muy bien, pero se me van de tiempo, no tengo coherencia, empiezo por un lado, pero se me olvidó de lo del otro. Así que dije, bueno, voy a hacer una microestrategia, ¿no? Empiezo en A, paso a B y termino en T. Hice A, B y C. Y diez años después, pues yo creo que ya estoy en la W, ¿no? Ya tendré que meter las dos letras. Tengo un esquema en el iPad donde tengo controlado mi vídeo, súper controlado, estrategia. Entonces fui adaptando el contenido. Y en esa lucha contra mí mismo, de decir, cada vídeo tiene que ser un pelín mejor, he ido adaptando. Está mal que diga esto, pero yo llego al vídeo sin prepararme nada. Yo sé en la cabeza qué cocina voy a grabar, pero yo no llevo nada. Y mientras Fran, mi cámara, me coloca el micro, yo estoy con el iPad, hago dos pantallazos, relleno la plantilla que tengo hecha y a la que voy rellenando los cuatro puntos interesantes. Fran, ¿por dónde empezamos? ¿Tres tomas? Sí. ¿Este es de tres, de cuatro, de tres? Vale. ¿Bajos, altos, los otros? Sí. Yo miro y mi ojo analítico, son miles de cocinas, digo miles en plural que han pasado por delante de mí, yo sé qué tengo que resaltar y qué punto. Y sobre todo, en el tema de la comunicación, los datos son importantes, pero si no van mezclados, como digo esto, los datos son muy importantes, pero si no van mezclados con algo que al que está escuchándote puede imaginárselo en su día a día, no valen de nada. Es como si un colega o un amigo te está diciendo, oye, pues en base a mi experiencia con la cocina que tengo, te cuento las ventajas que yo le veo o cómo yo lo he vivido. Y al final es como ponértelo, que te hagas una imagen de lo que te puede suceder a ti. O sea, es como esa mezcla entre, ¿cómo decir? Llegas a todos los públicos, porque al final habrá mucha gente que se fije en los datos, pero hay otra que se fija, que le da igual los datos. Al final lo que quiere es resolver ese marrón interior que tiene de decir, quiero encontrar la cocina perfecta. Al final tú lo que consigues con todo esto es generar una comunidad, porque ya tienen nombre, cocinólogos y cocinólogas, eso es clave para que un proyecto conecte con él. Al final le hablas en su lenguaje, que es otra de las claves fundamentales para conectar con la audiencia, le hablas en lo que ellos están buscando y en los problemas que ellos tienen. Y me gustaría avanzar un poco más sobre este tema, hablamos de negocio, hablamos de negocio online, y soy muy de métodos, al final cada uno puede que ese método le sirva o no, pero probablemente te sirva de aprendizaje como guía para empezar. ¿Cuáles crees que serían los tres pasos más importantes para conseguir que un negocio online sea rentable, desde tu perspectiva, al final desde tu experiencia? Bueno, para crear un negocio online, yo te diría, lo primero es crearlo. Y parece obvio, pero conozco personas, yo mismo, que me he podido enredar en un proyecto un año entero y vuelta para aquí y es que esto no es perfecto y es que no lo tengo y es que me falta. Entonces te diría, olvídate, tienes lo general, sal, sal y ya va resolviendo. Pero, aunque creas que lo tienes perfecto, vas a tener que cambiarlo entero. Así que no busques la perfección. Ese es el primer punto. El segundo punto, tiene que haber una estrategia de comunicación. La gente tiene que saber que tu producto existe, que si no, da igual todo lo que quieras sacar en venta online, que no vas a tener opción de venderlo, va a ser muy complicado. Yo me hice muy fuerte en redes sociales, son gratis. Aprende a manejarlas, crea comunidad. Volvemos al punto anterior, transmite con naturalidad. Sé natural, mantén siempre el high arriba, no desveles hasta mitad al final, plantea un problema al principio, di que tú eres la persona adecuada para solucionarlo y desarrolla la solución. Con eso mantendrás a tu audiencia siempre atenta. Y la tercera es que seas original. No hagas un proyecto online igual que el que ya hay. Bueno, si lo quieres hacer, hazlo, no pasa nada. Inténtalo, no pasa nada. Puedes explorar varios días, haz algo diferente. Por raro, loco, increíble y rocambolesco que parezca. Hazlo diferente. Y otra cosa, lo dicen en todos los sitios. Si vas a vender producto, si tú vas a vender producto, yo te daría un consejo. No llenes el almacén de producto. Saca la web sin pedir nada. Y con las primeras ventas vas armando los primeros sellos. Y esto puede hacer boom en la cabeza de mucha gente. Es decir, pero ¿y si ves? No, tranquilo, que no vas a tener una alusión en el primer mes. No eres nadie todavía en internet. No tienes relevancia ninguna. Saca la web y hagas los primeros pedidos. Ya vas viendo si te piden más la S, la M o la L, o en rojo o en verde. O si eres creador, eres Minecraft, eres, no tengo ni idea, tejedor, eres lo que sea. Ya vas pidiendo la bobina y vas tejiendo. Ya va saliendo el paso. Ya le vas diciendo, disculpe, señor Jesús, pero estamos en un pico de trabajo. Y aunque la web pone cinco días, estamos en un retraso de diez días. Recibirás su pedido. Y corres por la ciudad porque es tu primer pedido. Encontrar la lana y hacer esa primera alfombra. No quieras tener 27 alfombras. Es un errorazo. Si se me permite la expresión. Votar, mutar. Hay que saber adaptarse. ¿Sabes lo que yo digo aquí en la tienda que están súper hartos de escucharme? En Cotinas TJR. Abrazamos el cambio. Abrazamos el cambio. Hay varias cosas que quiero resaltar. La primera es el tema que, o sea, lo que decías de los vídeos, ¿no? O sea, hablabas de, no le des la solución al principio. Primero cuéntale algo que le interese, capta su atención y después ya le irás dando la solución. Eso me parece brutal. Al final es la típica técnica de copyright, pero o sea de... Y entre medias explica que tú eres la persona adecuada para solucionar ese problema. Empodérate. Date la autoridad que tienes. Eso, no, no, no. Y tienes toda la razón. Y eso no es fácil, ¿eh? O sea, y yo también he tenido que pasar por ese proceso. Que al final, hasta que no ves qué ayudas, qué aportas, pues no estás empoderado para decir, no, es que yo te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar. Yo soy la persona, ¿no? Qué buena esa. Después, me ha gustado también la parte de... Es el tema de la comunicación, ¿no? Que al final que consigas entender lo que necesitan. Y solo vas a comprender lo que necesitas si los conoces muy bien. Es la clave. O sea, yo veo mucha gente, y yo creo que es la mayoría, y yo creo que ahí tenemos que empoderarnos y cambiar poco a poco el modelo de que va al trabajo y va apagada. Y yo lo que percibo es que tú quieres que tus trabajadores vengan encendidos, vengan con ganas de trabajar. Mis compañeros. Mis compañeros. No tengo ni empleados ni trabajadores. Suena ahí muy happy, pero es verdad. Qué bueno. Es verdad. Aquí estás en el barro todo el día. Y algo súper importante de lo que decías antes de tu equipo de trabajo, no puedes tomar el modelo de ejemplo de negocio de legumbres luengo, de Coca-Cola, de Mau, porque ellos saben que hacen X botes de producción en tantos lineales, a tantos céntimos el bote, y ya solo es afinar eso. Pero tú y yo no. Este mes podemos duplicar las ventas y el anterior pueden haber sido malas porque es estacional. Entonces, no podemos encasquetarnos en un modelo de negocio que sea tan rígido. Hacer planes a tanto tiempo. Planes en una pyme a más de seis meses es una locura. Pues tener en la mente un objetivo, pues tener una estrategia. Pero si lo haces a seis meses, haz con dos paradas por el medio. Haz dos meses, cuatro meses, seis meses. Mídete cada dos meses. La técnica es medirte. Y en la comunicación, el hecho de mantener siempre el height alto, también depende mucho de la forma en la que tú tienes de expresarte. Estamos en una charla de comunicación. ¿Cómo saber comunicar a tu cliente? Cuéntale lo mismo que le vas a contar en tu negocio. Olvídate de los tecnicismos. Háblale como le hablarías a un amigo, pero ponle ejemplos que consiga recordar. Háble vivir experiencias mentales. Y hay una cosa súper importante en el modelo de negocio pequeño, en la pyme de hoy. En la pyme de hoy no podemos olvidarnos de que la compra empieza en casa. Si consigues entender que la compra de tus clientes puede comenzar en su casa y le das todas las armas. Pero esto tienes que pensar. Cuando dices, vale, si quiero que la compra empiece en casa, ¿qué le tengo que contar? Entonces, juega con tu voz, plantea un problema. Te hemos planteado un problema. La escalera de tu casa, al subir los niños, la mancha. Explica que tú tienes la solución, que es una pintura lavable. Tú eres la persona indicada y da la solución. Está en la tienda. Pasa y además le has retado. Ven con tu hijo si quieres a que la manche. Ostras, de momento no lo necesito, pero el día me voy a acordar de eso. Qué bueno. Acción, acción, acción. Yo cuando empecé el podcast tenía un guión súper, cómo decirlo, súper cerrado y no me salía de ahí porque al final la inseguridad me mataba. Pero conforme vas evolucionando, vas aprendiendo, te vas sintiendo cómodo, pues ahora prácticamente simplemente tengo una escaleta para saber dónde estoy, pero que fluya. Y al final es que, una cosa que voy a decir y que creo que mucha gente no sabe, pero lo que más aporta valor muchas veces no son las preguntas preparadas, sino escuchar lo que está diciendo el otro y sacar a la luz muchas de las cosas que está diciendo y que pueden interesar. Porque a veces tienes la escaleta de las preguntas súper preparadas y resulta que no fluyen porque la persona no necesita esa pregunta, necesita otra. Y solo lo puedes saber si conversas. Qué bueno. Oye, joder, estás hablando de una cosa muy interesante que es que al final tu comunicación, yo lo que percibo es profesionalidad, pero en cambio eres cercano y natural a la vez. Y eso a la gente le explota la cabeza porque dice, pero ¿cómo se puede ser profesional, cercano y natural? ¿Qué crees? ¿Cuál es la receta del éxito? No lo sé. Yo creo que para ser cercano, natural y profesional tienes que ser cercano en tu día a día, con tu frutera, con tu zapatero, con el médico, con el de taller. Tienes que ser profesional en tu trabajo y tienes que ser natural. Hay muchas personas que van metidas en un papel todo el día. Si quieres ser natural, no puedes ser natural si con tu entorno no eres natural. Sé natural a tu manera. Hay gente que es muy agria y triunfa en la comunicación. Si tu forma de ser es esa, no quieras tener la energía que me puedes ver en mí. Sé natural a tu manera. Esa es la clave. Sé natural a tu manera. ¿Cuál es tu manera? ¿La de ser más tranquilo? Pues sé más tranquilo porque siempre serás tranquilo y vas a estar a gusto porque eres como eres tú. Yo no podría fingir este estado de ánimo 24 horas sobre 365 días. Es mi estado de verdad. Tomo la vida con toda esta intensidad siempre en cualquier cosa que hago. Soy así. No puedo evitarlo. Pero si tú no eres así, como seas, sé natural. Pero queriendo ser natural, como de verdad eres. Y ya está, vas a triunfar. Si triunfas, si gusta tu estado, triunfas. Y si no gusta, pues continúa tu vida. Siempre cogerás un pequeño nicho. ¿Sabes lo curioso, Dani, de todo esto? O sea, al final, yo por ejemplo estoy hablando contigo, mis neuronas en espejo se empapan de tu emoción, de tu pasión y al final me acabas saltando. Pero lo importante es no perder esa esencia. No dejar de ser nosotros mismos. No ponernos capas. Y ahí has dicho una clave que me parece muy interesante, un aprendizaje brutal, y es el de empápate de lo que está pasando, mira lo que está sucediendo, cópiales, pero no lo hagas al pie de la letra. Adáptalo a ti. Pero lo que sí está claro es que cuando irradias tu energía, tu energía natural, de repente atraes a gente que mola y que les aportas valor. Pero Jesús, ¿cuál es el fin de la comunicación y de la estrategia de comunicación? Es que te escuchen. Cuando tú dices algo, cuando tú lanzas un mensaje, tu único interés es que te escuchen, ¿verdad? Así que utiliza las armas que te ha dado Dios en tu cuerpo para que te escuchen. Entonces, descúbrete. Yo en los vídeos muchas veces me dicen, dijiste handicap y era handicap. Y le digo, si miras, en todos los vídeos meto un par de ellas. Te reto a que encuentres todas. Yo no soy Jesús Vázquez. Soy un chico que hace cocinas y que grabo para contarte historias que creo que te pueden venir bien. Si me equivoco, me equivoco. ¿Crees que me voy a avergonzar o que me voy a hundir el barco por esto? ¿Qué dices? Todo lo contrario. Ya lo sé. No me vas a aceptar. Esa naturalidad, como cada ser es único, es probable que tenga más engagement que todo lo que planees, intentes y hagas. Eso sí, planamiento, la planificación con la naturalidad, explosión pura. Eso sí, pero la naturalidad por encima de la planificación. Sobre todo, lo que dices de comunica tal como eres, porque vas a ahorrar mucha energía. Yo estoy pensando en el típico comercial que está ejerciendo un papel para vender y llega a casa súper cansado. Si fuera él mismo, ostras, ahorraría muchísima energía, porque al final piensa que hay que vender de una determinada forma cuando de repente la gente no compra el producto, te compra a ti. Y es otro de los aprendizajes que me he llevado. Vamos a entrar ahora en el apartado de la comunicación online, donde al final tú has hecho una estrategia súper chula para tu canal de YouTube. Entonces, piensa en una persona, un profesional, que quiere montar esa estrategia online. Entonces, ¿cuáles dirías que son los pasos clave para montar una estrategia de comunicación online? Pues pensando desde el punto de vista de YouTube o de Instagram, que al final son tus dos canales principales. Esos pasos clave que dirías, bueno, hay que montar la estrategia y se monta así. Yo creo que, claro, cuando a ti te compran en una tienda o en un comercio, en un local, tienes el piel con piel para poder demostrar quién eres, ¿no? Pero cuando te compran en internet no te conocen de nada. Quizás estén a 800 kilómetros o a 8.000 kilómetros. Entonces, yo creo que la venta online tiene que estar sujeta o apoyada, vamos a decirlo así, por esa notoriedad en internet. Es muy complicado vender algo sin tener una cierta notoriedad. Y eso va de la mano. Y arranca a la vez. Es decir, tú empiezas a crear la notoriedad, la notoriedad, cuando empiezas a vender. O sea, tú empiezas a ser bueno en lo que haces cuando lo empiezas a hacer. Si no lo haces, no puedes ser bueno. Así que no te agobies. No tienes por qué ser el mejor y luego crear la página web. Crea la página web, sácala, pero paralelo, crea ya tu pequeño canal de YouTube, crea tu cuenta de Instagram, crea tus pequeños medios para empezar a contar cosas sobre tu producto que le den valor a tu próximo cliente. O sea, si vas a poner un negocio online, no te centres solo en el precio, no te centres en que tu producto sea más barato que los que ya venden, sino aporta algo más de lo que ya dan el resto. Aunque solo caigan al principio 20 personas, el algoritmo va a saber que se quedan durante todo el tiempo, que comentan por qué te dan las gracias, y ese algoritmo va a entender que es un vídeo relevante, por lo tanto lo va a empezar a subir. Esto es una carrera de largo alcance. Y de ese vídeo no puede ser el único de este mes. Tienes que ser constante. En Internet solo hay dos fórmulas. Dar valor al cliente y la constancia. Veo muchas tiendas de mi competencia que durante unas semanas no paran en las redes sociales y desaparecen tres meses. ¿Qué crees? ¿Que yo no tengo malos días? ¿Qué crees? ¿Que a mí me apetece salir todos los días en Internet o que todas las semanas me apetece salir a grabar? Para nada. Pero tengo una constancia desde hace añísimos y el algoritmo me la premia. El algoritmo es una tienda más en Internet. Ahora ponle cara a ese negocio online. Ponle, mejor que cara, ponle corazón a ese bote de pintura. ¿Y dices cómo le pongo corazón al bote de pintura? Pues explica quién hay detrás de la tienda, cómo la formaste, cómo es tu equipo, dónde estás, si hay algún problema. Además, dilo, venimos de forma online, estamos en Matalascañas, a la salida de Madrid. Pero si algún día tienes algún problema, te enseño la fachada de mi local para que si pasas por aquí haciendo turismo, pases a verme y me digas qué bien ha quedado tu pintura. Eso le da naturalidad. Le estás poniendo corazón a tu pequeño negocio de Internet. Todo lo demás es una página web más, igual que el resto. Salte, sé tú ese punto diferenciador con el resto. Y ¿sabes qué? Ahora que no nos escucha poca gente, la mayoría de las páginas web no tienen corazón, no tienen a nadie detrás. Así que te digo un secreto. Si en tu sector eres el primero que le pone corazón a tu página web, ya llevas ganando mucho. Y tranquilo, no te rindas. Hazlo durante un año. Confía en mí. Y el siguiente mes que tengas alguna visita más que la anterior. Y te digo otra cosa. Lo normal de una página web antes del carrito de compra que es sospechar. Te voy a dar mi dinero. ¿Tú quién eres para que yo te dé mi dinero? Entonces, lo primero que voy a hacer es estoy en un modo de alerta, de sospecha. Empiezo a ver tu cara, empiezo que estás en Google. Este es otro tema muy importante. Tu ficha de Google, de Google My Business, es más importante que tu web, que para ti es que es la web, tu web es nada. Perdona que te lo diga tan directamente. Lo único que tiene relevancia hoy en día y lo más importante es tu perfil de Google My Business. Y te pongo un ejemplo. Perdón porque me extienda. Te pongo un ejemplo. Si tú vas a ir a mi tienda de cocinas, por no hablar de la competencia ni de nadie, y pones en Google cocina, tiendas de cocinas, en León. Si en mi ficha de Google, Google te dice, Acora abro, Acora cierro, te da el botón para llamar, te dice las indicaciones para ir con el coche, te saca los casi 300 comentarios que tengo en mi página que ya puedes leer. Y encima, yo que soy aguililla y veo que mi competencia no lo he hecho, tengo cargadas mil y pico fotos que ya las tenía, que muchas al principio eran del móvil y algún vídeo que subí a YouTube lo tengo enlazado. Claro, yo le estoy dando todo esto a Google. Google me va a poner más arriba porque tengo el perfil completo y para qué alguien va a ir a mi página web para leer mi historia. No me interesa a nadie. ¿Sabe Acora abro? ¿Cuánta gente hay en el pico de afluencia? Y Acora cierro indicaciones y llamar para qué va a ir a mi página web. No lo necesita. Todo lo demás ya es para profundizar. Pero entonces, cuida tu perfil de Google My Business aunque tengas una página web. Hablo, enlázalo, que la gente vea que existes, que no eres un pirata. Ponle corazón y da valor y ya verás cómo eso echa para adelante. Qué bueno. ¿Sabes lo que percibo? Que tienes una capacidad tremenda de aterrizar contenidos. O sea, de hacer contenidos que podrían ser aburridos en algo didáctico y que esté enfocado en lo que necesitas. Hablando de... Estás hablando realmente muchas veces de lo que quieren las personas. No de teoría, que muchas veces los contenidos parecen más teoría, más educativos que de entretenimiento. Consigues hacer contenidos entretenidos y que resuelvan problemas. Resuelvan problemas del día a día. Y eso, para mí, es un grandón. Y por último, antes de entrar, vamos a entrar ahora en una ronda de cuatro preguntas que te pido bien una palabra o una clave, pero antes te diría qué crees que ha sido la principal clave para llegar a más de 100.000 suscriptores en YouTube. La principal clave. Una palabra o una frase. Lo que tú quieras, Dani. didáctico o didáctica. Es decir, enseño cosas. A día de hoy sigo enseñando cosas. Te voy a enseñar lo que tú no ves en un escaparate, lo de detrás, lo que no has visto, lo que te interesa. Genial. Bueno, descubrir eso al final es, entiendo que no lo descubres al principio, sino a base de pum, pum, pum y de repente la gente te dice, joder, esto es didáctico y tú dices, ostras, es didáctico. Entonces, ah, pues este es el camino que debo seguir, Va un poco por ahí. Genial. Pues las últimas cuatro preguntas y momento de expande valor. La primera, un tip para lograr mil, los mil primeros suscriptores en YouTube. Aprender a posicionar el vídeo. Vale. Una clave para saber venderse. Ser natural y directo. Vale. Un motivo por el que merezca la pena reinventarse. Es obligatorio. No tienes opción. Está obligado. Está intrínseco. Per se. Vale. Genial. Un reto para este año. Sacar unos cursos muy chulos online que llevan dando vueltas aquí en la lavadora desde antes de Navidad. Vale. Bueno, no desvelemos nada. Suena interesante. Genial. Vale. Pues, bueno, hasta aquí ha llegado la charla. Ahora aprovecho para, pues eso, el momento, yo le llamo expande valor que al final es que compartas tus coordenadas donde quieres que, si quieres que contacten contigo y si quieres compartir alguna idea, algo que pueda aportar valor a la audiencia, pues adelante. ¿Qué más voy a decir? Que es súper agradecido que cualquiera que tenga alguna duda que me escriba en LinkedIn, que me escriba en privado por Instagram. Soy muy bueno contestando, no puede ser de otra manera, por notas de voz, porque puedo caminar y mi día, entonces leo todo lo que me escriben, termino, enciendo el micro y le digo, ¿qué tal, José Luis? Oye, mira, yo creo que lo harías mejor si lo hicieras así o así, pero este es mi mail de consejo. Zas. Tío, muchísimas gracias, pensé que no contestarías. Sí, sí, intento contestar a todo, así que ahí lo hago fácil. Así fue nuestro primer contacto. Así, no me acordaba. Sí, fue así. De hecho, pues yo le invito a la gente que al final, que no tenga miedo, que no tenga... El miedo es inevitable, pero como no vayas, como no lo enfrentes, al final te va a dominar y de esta forma, pues eso, yo me atreví a hablar con Dani y no pasa nada. Gracias a eso estamos hoy juntos, o sea que, pues esa es la clave. Bueno, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, o sea que nos vemos en el siguiente episodio y nada, gracias Dani. Un saludo. ¿Sabes cómo despido yo los vídeos? ¡Adiós! Chao, chao.